Sorteo, 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 volvió el sorteo muchachos Hola a todos y bienvenidos a Barrio Oscuro TV Hoy les traemos algo muy especial para todos ustedes, nuestros queridos seguidores ¿Son fanáticos de los retro? ¿Les gustaría llevarse esta Playstation 3 rojo carbono? De 1 TB de memoria, con este soporte y con estos dos mandos También un teclado con ratón Bluetooth y su soporte Con gen instalado y 300 juegos Y esta base de ventilación para poner debajo de la consola y que funcione todo a una temperatura óptima Una joya muchachos De hecho es una adición única porque la hemos modificado nosotros, tanto por dentro como por fuera ¿Quieren esta pieza de museo para ustedes? Entonces permanezcan aquí Esta belleza de Playstation que acaban de ver puede ser suya, oyeron bien De nuevo hemos vuelto para sortear esta increíble consola Y que se la llevará a alguno de nuestros afortunados suscriptores Pero antes de contarles cómo participar, déjenos decirles todo lo que se incluye para que nadie se llama engaño Por supuesto todos son libres de participar, este sorteo es internacional Pero va a estar sujeto a condiciones Y antes de que nos pongamos con eso, vamos a ver cómo está la consola por dentro Vamos a ver lo que hemos montado con tanta pasión y tantísimo tiempo para que haya quedado tan especial Y para que vean lo que hay, miren todo lo que tenemos ya instalado en esta consola Esto son tiendas, pero lo que hay de juegos es para flipar Empezamos aquí con todo esto y la lista baja, baja y baja Como ven hay de todo, hay minis, PS1, PS2, PS3 La lista no se acaba y todavía nos quedan unos 450 GB por llenar Por supuesto vamos a llenarla hasta arriba de juegos Y cuando esté lista del todo el día del sorteo ya marcha llena Y ahora sí querida audiencia, vamos a explicarles todas las bases del sorteo porque son muy fáciles Paso 1, dale like a este vídeo para que sepamos que estás tan emocionado como nosotros Paso 2, déjanos un comentario con la palabra sorteo BOTV Atención, aquí no vale que pongan el comentario dos veces 5 o 50 Nosotros esto ya se lo hemos dicho a alguno de nuestros suscriptores De hecho lo apreciamos mucho, pero esto es un sorteo, no una lotería Por lo que aquí todos los participantes tocan a una papeleta Paso número 3, compartan este vídeo con sus amigos, con gente cercana y en redes sociales Para así ayudarnos y que podamos llegar a más gente Y además de manera opcional pueden seguirnos en Instagram, arroba barrioscurotv Y punto número 4, suscríbanse a este canal de Youtube Si aún no lo están les invitamos a hacerlo El sorteo solo será entre suscriptores Porque cuando miremos los comentarios también vamos a checar a ver si están suscritos Y solo aquellos que hayan comentado y estén suscritos podrán participar Porque muchachos, aquí siempre somos claros, necesitamos apoyo Tenemos que hacer que el barrio crezca Y por supuesto todo esto es gratis pero nos ayuda mucho Porque necesitamos alcanzar las horas de monetización para poder dedicarnos a esto Y así también traerles más sorteos Y ahora que saben todo, no dejen pasar esta oportunidad única Queremos que el ganador se lleve esta obra maestra y que la disfrute La vez anterior hicimos el sorteo en una semana Por lo que fue muy poco tiempo Ya que nuestro alcance como pequeño canal es muy muy limitado Pero ojo, esta vez vamos a sortear más cosas Habrá más sorteos y consolas Pero lo vamos a hacer en un lapso de tiempo más grande por lo ya dicho El pequeño canal tiene pequeño alcance, recuerden eso Por lo que esta vez van a tener tiempo de más para apuntarse Exactamente tienen hasta el 25 de diciembre de este año 2024 Para que así les dé tiempo de sobra de compartir, suscribirse y participar Y si llegado ese día hemos sacado las horas de monetización Y somos un canal 100% autosuficiente La PS3 va a salir empacada de aquí con todos los extras Todo como siempre muchachos, dicho alto y claro para que nadie se llama engaño Ayúdennos a monetizar y enviaremos esto de manera internacional A cualquier lugar del mundo Así que ahora vayan y completen todos los pasos para quedar apuntados Buena suerte a todos, querida audiencia Que gane el mejor gamer Nos fuimos Algo Y Suerte